Gracias por ver el video. 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 Vamos a estar aprendiendo bastante, bastante acerca de un tema específico que a mí me encanta, que es la parte del marketing. La parte del marketing, cómo tú puedes empezar a desarrollar tu propio marketing y los principales, digamos, aspectos para tú empezar a desarrollarlo ya, ¿vale? Así que vamos a iniciar. Deja, pongo por favor, por aquí el chat. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias por ver el video. Uno, generar una marca y, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú vas a trabajar esa imagen, esa marca. Para tu Instagram, para tu Facebook, para tus redes sociales, ¿sí? Y también para las nuevas tendencias. ¿Qué son las nuevas tendencias, ¿qué son las nuevas tendencias, cómo tú puedes empezar a tener una marca de calidad, ¿vale? Vamos a trabajar también lo que es el tráfico, ¿vale? Tú vas a tener un estilo. Vamos a trabajar una aplicación por aquí que yo regularmente manejo. Bueno, yo soy diseñador gráfico, manejo otras aplicaciones, otros programas que son de computadora. Pero nos vamos a ir a lo más simple, lo más sencillo para que tú lo puedas duplicar con tu gente, ¿vale? Así que vamos a manejar lo que es esta aplicación que se llama camba.com, que tú la puedes encontrar aquí en internet, le vas a poner camba.com, ¿sale? Y ya aparece por ahí en mi pantalla, ¿vale? Y ya aparece por ahí en mi pantalla, dígame por favor si aparece la aplicación en la página de internet de mi pantalla. Sí, gracias, gracias, gracias. Déjame, pongo acá, listo, perfecto. Gracias, entonces tú vas aquí a irte a camba.com y vas a buscar qué es lo que quieres hacer. Digamos que tú estás queriendo, digamos, lanzar promociones para la red en la que te encuentras. Ok, perfecto. Te me vas aquí y luego te vas a un post para Instagram. Le vamos a poner un post para Instagram. Le vamos a poner por acá, post para Instagram. ¿Dónde se encuentra? Le ponemos aquí Facebook o Instagram, lo que tú quieras. La medida es lo de menos, ¿va? Ahora, tú vas a crear tú aquí tu post y vamos a irnos directamente a esta aplicación que tú también la puedes encontrar en tu celular. La puedes hacer desde celular o la puedes hacer desde computadora. A mí me gusta más utilizar la computadora porque pues es un poquito más veloz que en el celular. No sé por qué por aquí mi internet anda un poquito bajo. Déjame cambiar la conexión a mis datos para poder, para que tengamos mayor agilidad. Voy a cambiar por aquí la configuración a mis datos. Listo. Y aquí yo tengo ya, aquí yo tengo ya mi base, ¿no? Tengo mi base y yo le puedo agarrar a lo mejor una plantilla que tienen ellos aquí. Una plantilla para poder utilizarla. Ahora, me voy a una plantilla y agarro a lo mejor esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Voy a agarrar esta de aquí. Que tú te quieres empezar a hacer ya publicaciones para tus viajes. Perfecto. Entonces, publicamos esta que es la para tus viajes. Listo, listo. Otra vez como que se me salió. Ahí está otra vez. Listo. Ahora sí, empezamos acá. Tenemos nuestra, nuestra plataforma. Tenemos nuestra plataforma de este lado. Ya estoy aquí compartiendo pantalla. Dígame, por favor, si se ve en pantalla. Listo, listo. Ok, perfecto. Ya la veo. Ya la veo en mi celular. Lo que pasa es que estoy conectado desde mi celular y estoy conectado desde la computadora con los dos porque ahorita les voy a enseñar cómo utilizar también aplicaciones de celular, ¿vale? Así que, bueno, vamos a, tenemos esta plantilla, que ya la vemos aquí, donde aquí observamos que tenemos una, dos, tres, tres, tres tipografías. Tú puedes hacer que de esta solamente sean dos tipografías, ¿va? Ahora, ¿qué tienes que trabajar dentro de un diseño? Lo primero que tienes que trabajar es la armonía. Tienes que trabajar la armonía. Tienes que trabajar la jerarquía. Si te fijas aquí, solamente hay una frase que está resaltada. Y hay muchas personas, yo, por ejemplo, tengo mi agencia de publicidad y hay muchas personas que me dicen, es que también quiero que resalte esto, es que también quiero que resalte lo otro, es que también quiero que resalte lo otro. No puedes hacer que dos o tres más o más cosas resalten, ¿sabes? Solo tiene que resaltar una cosa. ¿Por qué? Porque tienes que tener jerarquías. ¿Cuál es la frase inicial que vas a dar a, cuál va a ser el mensaje que tú vas a trabajar? ¿Cuál va a ser el mensaje que tú vas a trabajar? Imagínate que yo aquí le pongo, viajar por el mundo. Viaja y gana dinero. Eso va a ser nuestra principal frase, ¿vale? Entonces, yo le pongo aquí, viaja y gana dinero. Y luego acá le voy a poner, disfruta bajando, ¿vale? Disfruta bajando. Ok, yo disfruto bajando. Ok, pero como yo soy hombre, voy a buscar aquí en las fotografías, voy a buscar aquí una fotografía de viajes, ¿sí? Si es mía la puedo subir dentro de la aplicación y si no tengo fotografías aún de viajes y soy muy nuevo para los viajes, entonces me voy a ir aquí a la galería. Aquí tenemos galería de viajes y le voy a decir, a ver, una que se asemeje más o menos a mi estilo, me voy a ir acá y ya tengo una de mi estilo, ¿va? Esta a lo mejor la gente pensará que soy yo, pero la verdad es que no soy yo, así que bueno, ya la trabaja aquí. Ahora, quiero darle un estilo un poquito más fresco. Me voy acá y trabajo con una tipografía fresca. Tú no puedes estar combinando estilos. Ese es un principio básico de diseño. Tú no puedes estar combinando una tipografía con un estilo fresco a una tipografía con un estilo agresivo, ¿sí? O vas a ser agresivo o vas a ser fresco. O vas a ser natural o vas a ser sintético. No puedes estar mezclando de diferentes tipografías, ¿vale? Eso te tiene que quedar súper claro, súper claro. Ahora, imagínate que yo quiero trabajar un estilo más fresco, estilo más fresco, entonces le pongo una tipografía como esta, ¿va? Le pongo una tipografía como esta, gana dinero viajando. Ahora está muy, muy grotesca. ¿Qué hago? La bajo un poquito más, ¿sí? Y la dejo en ese nivel. Ahora, ¿qué alcanzo yo a ver aquí? Alcanzo a ver que en este lado tengo una tipografía diferente a la que tengo acá arriba, entonces la asemejo lo más posible a la tipografía que tengo al inicio, que creo que es esta, ¿va? Sí, es esta. Entonces aquí yo ya tengo dos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo a lo mejor bajar esto aquí, ¿sí? Y separar un poquito esta parte, hacer un interlineado, un interlineado. Con esto ya tengo un interlineado a este lado. Y yo ya tengo mi imagen de viaja y gana dinero, ¿sí? Y disfruta bajando acá. Ahora, ¿qué le puedo poner aquí? Yo le puedo poner a lo mejor mis datos, o le puedo poner comunícate conmigo, o si quieres saber, nos vemos por inbox, no sé, lo que tú le quieras colocar, ¿va? Entonces aquí yo ya tengo una imagen más fresca. Yo la puedo filtrar, puedo ponerle algunos filtros todavía para hacerla muchísimo más fresca, ¿sí? Puedo meterle a lo mejor este filtro y este filtro ya me la hace más fresca. Ahora, ¿de qué manera la puedo meter todavía más fresca? Le puedo meter acá a lo mejor un cuadro, le puedo meter acá un cuadro de este lado. En destacados me voy aquí, o un círculo, ¿sí? Le meto un círculo de este lado. Luego, le puedes poner algo de opacidad. Aquí le puedes poner algo de opacidad. Le meto un color fresco. Yo te estoy hablando de que quiero una imagen fresca, ¿sí o no? Estamos trabajando con una imagen fresca. Entonces, una imagen fresca, ¿sí? Le meto aquí el circulito, la mando a posicionarse por detrás de la información que yo tengo aquí y listo, ¿sí? Ya tengo mi imagen fresca, ya tengo mi imagen fresca para posicionar en redes sociales. Tú lo puedes hacer esto tanto para historial como para diferentes aplicaciones, perdón, para diferentes redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram o lo que tú quieras. Este le puedes meter a lo mejor dinero, lo que tú quieras, ¿vale? Ahora, nos vamos a ir a lo siguiente. Ya te expliqué un poquito de cómo funciona por acá Canva. Le puedes meter a lo mejor un ícono, si quieres meterle algún ícono, no sé, de viajes, ¿va? Vamos a meterle un poquito más de cosas. Esta imagen, así como está, se ve súper bien. Pero te voy a enseñar un poquito cómo puedes meterle también algunos íconos, ¿va? Viajes, 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 viajes otra vez, ¿va? Entonces, yo le pongo aquí viajes de este lado y le voy a colocar por aquí, no sé, un avión. Le voy a poner un avión de este lado. Entonces, le pongo aquí mi avión, ¿sí? Y de esta manera, señores, podemos hacernos, podemos hacer que nuestro equipo duplique este sistema, duplique y empecemos a crear imágenes como esta, ¿va? Esto es lo que sí debes de hacer. ¿Te fijas? Yo tengo una fotografía fresca de este lado. Tengo un diseño, un color fresco de este lado. Tengo un ícono que no está nada agresivo y que va con el estilo. Tengo una tipografía fresca y tengo nada más dos tipografías. Eso es lo que tú requieres hacer. ¿Qué no hay que hacer en esto? ¿Qué no hay que hacer? Voy a duplicar esta imagen y te voy a mostrar lo siguiente, que es lo que observo mucho cuando veo algunas publicaciones. Ok, imagínate, yo quiero una imagen fresca, pero tengo un contraste, de repente veo gente que hace esto. Que la tipografía me la metes aquí y le pones aquí un color que no tiene nada que ver con la imagen que yo estoy mostrando atrás. Este color sale totalmente y no contrasta con tu fondo. Entonces, este color hay mucha gente que de repente lo hace. O de repente, cuando esto pasa, observo mucho que le quieren meter las líneas detrás en color blanco. No es necesario que le metas líneas de color blanco por detrás a todo. O que le metas un cuadro ahí para que esto se vea. Para que este se vea. Observo también mucho que hacen esto. Por ejemplo, aquí vamos a irnos a la parte de... Ponemos un rectángulo, buscamos por aquí un rectángulo. Como quiero que se vea eso, porque le metí el color rosa y a fuerzas quiero que ese color rosa esté en mi diseño. Le meto aquí un cuadro en blanco o en negro. Lo posiciono por detrás. Lo posiciono por detrás. ¿Y qué pasa con mi diseño? Se ve hecho todo un desastre. Aquí ya no hay una armonía. Aquí ya no es un diseño que vaya a ser atractivo. ¿Por qué? Porque está saliéndote de los límites estéticos. Tú requieres trabajar, combinar los colores regularmente. Utiliza los colores que tienes de fondo. Regularmente utiliza esos colores. Por ejemplo, hay muchas veces que si yo quiero ponerle aquí el color, a veces esta misma aplicación me muestra los colores que tiene la fotografía para que yo pueda combinar los colores de la fotografía. Esto es lo que no se tiene que hacer. Tú no tienes que encimar un color que no vaya con el fondo. Y si yo quiero que esto sea fresco, obviamente no le voy a poner esto rojo. Aquí estaría saliendo totalmente, totalmente del estilo que quiero manejar. Eso es principalmente lo que tú debes de tener. Debes de tener un estilo para poder empezar a trabajar con cualquier aplicación. Esta aplicación es básica. La puedes descargar en tu celular. Se llama Canva.com. Yo la utilizo para cosas rápidas. La utilizo para cosas básicas. O sea, evidentemente, pues ya tengo ya cerca de unos 10 años trabajando en diseño. Y cualquier aplicación para mí me funciona. Ya sea Canva, Pixar, todo eso. Pero tú debes de empezar a tener más estética. Dos reglas. Las dos reglas que te dije. Trabaja mucho los colores. Máximo tres colores. Y otra regla, máximo dos tipografías. Con esas dos reglas tú te puedes mover muy, muy bien dentro de manejar algún gráfico para tus publicaciones. Con esas dos reglas tú puedes hacerlo súper bien. Puedes trabajarlo súper bien. Y puedes hacerlo muy, muy rápido. Y puedes hacer que esto empiece a funcionar. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Aparte que tú tienes un estilo. Tienes una armonía. Hay mucha gente que es disruptiva. Que dice, bueno, es que yo requiero ser disruptivo. Ok. No significa que en todas tus imágenes, en todos tus videos que tú publiques en Instagram, que publiques en TikTok, que publiques en Facebook, tengas que trabajar así. Tengas que ser como muy explosivo. Explosivo, explosivo en todo. No. Ok. Vas a trabajar de una manera en que te generes una armonía. ¿Sí? Y después vas a ser disruptivo. Disruptivo no significa hacerlo lo mismo, hacer fuerte las cosas en cada publicación. Significa que vas a hacer una publicación constante y después vas a lanzar algo que salga de la media, que salga de lo que tú vienes manejando. Que eso lo puedes hacer muy bien también. Entonces, ahora, ¿qué debes de tener aparte? Debes de ser una persona creativa. Creativa. Debes de manejar tu esencia. Debes de saber cuál es tu esencia. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Qué es lo que quieres que las demás personas vean de ti? Y a través de eso vas a manejar tu esencia. ¿Cómo tú te estás manejando en la vida? ¿Cómo tú eres? ¿Eres una persona creativa? A lo mejor es una persona que ve por los demás. A lo mejor es una persona muy fresca. A lo mejor es una persona que tiene a lo mejor una energía más masculina, que tiene una energía más fuerte, que estás hablando a lo mejor más de dinero. A lo mejor la energía que tú tengas, ¿sí? Eso demuéstralo en tus publicaciones, ¿vale? Y poco a poco a lo mejor vas a ir cambiando. Recuerden, señores, que la persona que sea más creativa en sus publicaciones es la persona que más atrae clientes, es la persona que más atrae seguidores, es la persona que más atrae personas dentro de su Instagram, dentro de su Facebook, o dentro de su TikTok, o de su YouTube. Entonces, vamos a trabajar sobre eso, sobre tu esencia. Debes de manejar bien, bien tu esencia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje tú requieres dar a tu organización? ¿Qué mensaje quieres dar a tu público? Ahora, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Yo soy a lo mejor una persona creativa, soy una persona que me muevo en la parte de ser auténtico, y soy una persona que soy muy apasionado. Entonces, todas mis publicaciones van a ser basadas en lo apasionado que soy, en lo viajero que soy, en lo extrovertido que soy, a lo mejor también en lo creativo que soy. Entonces, siempre voy a estar viéndome la necesidad de estar haciendo publicaciones creativas, y a lo mejor haciendo reír a la gente. ¿Por qué no empezar ya a romper la imagen que tú, de quedar bien con todo mundo, romper la imagen de la persona perfecta, romper la imagen de todas esas cosas que de repente vemos en redes sociales sobre personas perfectas, sobre personas que ganan muchísimo dinero y que nunca tienen nada malo. Entonces, muestra también mensajes y ríete de ti mismo, ¿sabes? Hay procesos en los que tú estás trabajando el día de hoy, en lo que te requiere reír. Hay momentos que la gente quiere ver que tú te estás divirtiendo, que tú estás siendo una persona, que estás siendo un ser humano, ¿sabes? Entonces, eso es bien importante, que tú le muestres a la gente cómo te estás divirtiendo, cómo te estás consintiendo, cómo estás dando a conocer tu estilo de vida. Tu estilo de vida va a ser tu marca. Tu estilo de vida va a ser tu marca. Y tu estilo de vida no tiene que ver nada más con lo profesional que eres. También tiene que ver con cómo estás viviendo. También tiene que ver con cómo tú te ríes con tu gente. También tiene que ver con qué es lo que comes. Tiene que ver con cómo vistes. Tiene que ver con todo, señores. Cómo eres con tu pareja. Tiene que ver con cómo eres con tu familia. Entonces, tú muestra cada una de estas áreas para que tu gente te pueda ver como una persona como ellos mismos también. Imagínate que tú entras a un Instagram, entras a un Facebook, donde todas las publicaciones de esa persona es de lo que vende. Todo lo que esa persona publica es lo que vende. Yo cuando me topo con estas personas, con este tipo de perfiles, rápido le doy siguiente, 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 siguiente. Porque son cosas que de repente no van a aportar a mi vida, ¿sabes? O sea, ellos quieren generar un beneficio. Quieren generar un beneficio. Pero tú no estás aportando nada de valor. Y aportar valor no significa que tú le estés dando a la persona a cada momento que le estés dando un consejo. No. Puedes tú aportar valor desde el momento en que tú logres inspirar a esa persona, que tú logres inspirar a esa persona a lo mejor con un viaje, que tú logres sacarle la sonrisa a una persona a lo mejor con una tontería que estés haciendo. Eso es aportar valor. No, aportar valor no tiene que ver siempre con estar dando consejos. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Entonces, busca siempre la manera en cómo tú puedes aportar valor a la vida de otras personas. Pues, o dar alguna capacitación por medio de redes sociales, que es una forma de aportar valor. Una forma de aportar valor es sacarle la sonrisa a una persona. Aportas valor. Inspirar. Todos los medios que tú puedas crear para poder llegar a las personas mediante estos mensajes que te van a llevar a tener seguidores, que te van a llevar a poder tener un estilo ya. Decir, yo soy la persona que inspira a otros. Y tú vas a poder empezar a checar eso en la conexión con tu gente. ¿Sí? Que de repente vas a tener amigos que te dejaron de hablar, que de repente ya te van a mandar un mensaje y te van a decir, hey, no sabes cómo me inspiras. O, hey, no sabes cómo me haces reír. Y en ese momento tú ya estás teniendo una retroalimentación. Estás teniendo una comunicación con esa persona. Y eso, señores, es tu checkpoint para decir, hey, estoy haciendo bien las cosas. Porque cuando tú no tienes retroalimentación de alguien, ¿sí? Es porque estás haciendo mal las cosas. Cuando tú no tienes retroalimentación de tu gente o de otra gente, es porque estás haciendo mal las cosas. Entonces, checa bien, para y observa de qué manera puedes cambiar tu mensaje y de qué manera tú puedes empezar a crear otra forma de construir ese mensaje. ¿Vale? Ahora, algo bien importante. ¿Qué tienes que trabajar? Sé creativo. Es bien importante que el día de hoy te empieces a ser creativo, que seas una persona creativa. Que no porque los demás hagan eso, tú lo hagas. ¿Sí? Empieces a ser creativo. Pues, inventarte es algo de lo que los demás están haciendo, pero con tu estilo. Siempre llevándolo a tu estilo. Siempre llévalo a tu estilo. Número dos, sé valiente. Sé valiente en eliminar el que dirán. ¿Sí? Imagínate que tú quieres hacer historias para Instagram o quieres hacer TikToks y tú eres una persona muy seria. ¿Sí? Requieres ser una persona valiente. Requieres empezar a hablar a la cámara. Empezar a hablarle a la gente lo que tú estás queriéndoles compartir. Y hay veces que dentro de un historial, dentro de una publicación, decimos lo mismo que hemos venido diciendo desde hace seis meses, desde hace un año. Señores, hay que empezar a aportar valor de otra manera. Encuentra la manera en cómo tú puedes comunicar el mensaje que quieras comunicar. ¿Va? Sea atrevido. Sea atrevido en eso. Y sobre todo, algo que te va a empezar a funcionar, que yo le he aprendido a algunos líderes por aquí en la compañía, sobre todo a Ricardo Saizar, le he aprendido bastante el ser polémico. El empezar a hacer algo disruptivo. El empezar a generar polémica. Empezar a observar cómo yo puedo le mandar un mensaje de manera que la gente me comente. ¿De qué manera yo puedo hacer que la gente me comente? Imagínate, he estado analizando últimamente las redes sociales y los mensajes, he publicado mensajes muy, muy sosos, muy básicos, muy, digamos que, muy normales. Y he publicado mensajes como muy polémicos o muy amarillistas y los mensajes amarillistas son los que logran tener más vistas. Los mensajes que son un poco más amarillistas son los que logran tener más vistas. Pero, ¿cómo puedes hacer que un mensaje amarillista sea positivo? Ahí te va. Imagínate, tú puedes mostrar tu estilo de vida y meter un mensaje como, no, se basa en una lancha, vas en una lancha a todo motor, vas a una lancha a todo motor y se ve el paisaje hermoso y tú puedes meter un mensaje como, voy a una lancha a 160 kilómetros por hora. ¿Sí? Háblenle a mi mamá y díganle que espero llegar próximamente a la casa, ¿no? Es un mensaje polémico. Estás mostrando tu estilo de vida pero el mensaje que estás dándole a entender a la gente es que va muy rápido la lancha y que a lo mejor no llegas a casa, ¿no? Pero tú sabes que vas a llegar a casa porque es algo normal, algo que es normal para una persona que va en lancha, ¿estás de acuerdo? Entonces, ese tipo de mensajes te va a llevar a que la gente se comunique contigo. A ver, ¿dónde andas? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, en vez de decir, ¿sabes qué? En lo mejor en una publicación que andas de viaje. Puedes andar, no sé, en Miami, en un crucero por Miami, ¿no? Aquí mostrando mi estilo de vida, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje detrás de esa publicación? Aquí mostrando mi estilo de vida. Imagínate que yo publique algo así. Aquí mostrando mi estilo de vida, ¿sí? Va a decir la gente, automáticamente hay un rechazo cuando tú muestras ese tipo de mensajes. Aquí mostrándome mi estilo de vida. Todas las personas que no están teniendo eso te van a rechazar automáticamente, ¿sí? Todas las personas que no están teniendo eso te van a mostrar automáticamente. ¿Por qué? Porque estás siendo muy agresivo, estás siendo un poco grosero, estás siendo un poco panfarrón, ¿va? Entonces, pero si tú muestras una imagen en, no sé, en un crucero en el Caribe y dices, pones la publicación y dices, bueno, ¿quién le gustaría sumarse a estilo de vida? O, ¿a quién le gustaría tomarse conmigo un, ¿quién le gustaría tomarse conmigo una margarita? O ponerle, lo único que me falta es una margarita. Son diferentes mensajes que tú puedas ir generando conciencia y viendo cómo tú puedes impactar en la vida de las demás personas. Pero, señores, antes de escribir algo, pregúntate si lo que yo voy a escribir, ¿qué me va a traer a mí? ¿Qué personas me va a traer a mí? ¿Sí? O si me va a generar una respuesta. Si no me va a generar una respuesta, no lo coloque. ¿Sí? Entonces, busca mensajes que te vayan a generar una respuesta. Mensajes que solamente van a generar un rechazo en las personas, no los coloques. ¿Vale? Entonces, tienes que generar polémica. Sí, hay que generar polémica con esos mensajes positivos, positivos, pero generando un poquito de polémica. ¿Vale? Ahora, ¿qué no debes de hacer? No debes de ser una persona básica. ¿Sí? No debes de andar copiando algunos otros estilos de otras personas y no hay que ser repetitivo en las publicaciones. ¿Vale? No hay que ser repetitivo en las publicaciones. Ahora, vamos a pasar a algunas aplicaciones. Ya vimos lo que es la aplicación de Canva. ¿Cómo tú puedes utilizar los estilos para hacer publicaciones en tu Instagram, hacer publicaciones en Facebook? ¿Cuántas publicaciones requieres tú hacer de esto? Yo te recomiendo que no hagas más de una del día. Si tú vas a colocar una frase, si tú vas a colocar una promoción de tu negocio, si tú vas a colocar cuestiones de estas hechas con un diseño específico, un diseño digamos un poco más formal, más profesional, tú lo puedes hacer con Canva sin ningún problema, es una aplicación buena, si vas empezando, tú puedes hacer una publicación al día acerca de eso. ¿Por qué? Porque tus demás publicaciones van acerca de tu estilo de vida. utilizan muchos videos, la gente, está comprobado señores, y yo que estudié diseño en la carrera, está comprobado que un video llama más la atención que una imagen, mil veces, un video llama más la atención que una imagen, y una, está así, mira, un video te va a llamar más la atención que una fotografía, y una fotografía te va a llamar más la atención que una imagen diseñada, o sea, que una ilustración, ¿sí? Una ilustración te va a llamar menos que una fotografía y que un video, así que utiliza más los videos, videos donde no tengas que colocar tanto diseño, son videos que te van a funcionar para subir el marketing de tus redes sociales. Si vas a utilizar un diseño, utiliza nada más, utilízalo nada más una vez al día, porque si no, se muestra como si fuera una oferta, estás sobregirando las ofertas dentro de tus publicaciones y a la gente no nos gusta que nos estén vendiendo. ¿Cuánto debes de utilizar de venta y cuánto tienes que utilizar de demanda? Tus videos van a funcionar como una demanda, la gente va a observar tu estilo de vida y tú vas a generar una demanda en las personas, vas a mostrar tu estilo de vida y va a haber una demanda, ¿sabes? La gente va a desear estar contigo, pero si tú manejas una imagen, un diseño, esa es oferta. ¿Cuánto te recomiendo que sea oferta? El 30% de oferta en tus redes sociales y el 70% de demanda. Eso es lo que yo siempre le recomiendo a un cliente. Tú vas a ofrecer el 70% de demanda y un 30% de oferta, ¿vale? Es decir, que si tú tienes a lo mejor, tú tienes un negocio, ponle que tú tengas un negocio, vas a mostrar más el estilo de vida. Tienes una cafetería, ponle. Vas a mostrar el estilo de vida de la cafetería, vas a mostrar cómo la gente come dentro de la cafetería, vas a mostrar a lo mejor una imagen chistosa dentro de tu cafetería, ¿sí? Y un 30% vas a mostrar la promoción de tu cafetería. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque a la gente no nos gusta que nos vendan, no nos gusta que nos estén vendiendo, entonces es principal. Tú tienes que mostrar un 70% de demanda y un 30% de oferta. Si tú estás ofreciendo todo el tiempo, la gente te va a rechazar, ¿vale? Eso es básico. Todos aquí entendemos esa parte, pónganme bien en el chat, si entendemos esa parte de lo que es oferta y demanda, si entendemos la parte de oferta y demanda para seguirle con esta capacitación, ¿va? Fundamental, oferta y demanda creo que es lo principal que debes de entender en esta capacitación, ¿va? oferta y demanda, demanda 70%, quiero que me muestres tu estilo de vida, quiero que me muestres tus viajes, quiero que me muestres cómo vives con tu familia, cómo te relacionas con tu gente, cómo comes, cómo todo, señores, eso es vital, tu demanda, esa es la demanda que tú vas a crear, ¿va? y la oferta es eso que tú después de toda tu demanda vas a lanzar tu flyer y decir, este es mi estilo de vida y esto es como tú te puedes unir, ¿va? Eso es lo principal, oferta y demanda, oferta y demanda. Ahora vamos a pasar a lo que es Instagram, a lo que es Instagram y cómo tú puedes empezar a crear ya tu feed de Instagram, voy a poner aquí en mi página de internet de Instagram, dígame por favor ahí si se alcanza a ver, ya si se alcanza a ver. Ok, yo tengo aquí mi feed de Instagram, tengo aquí mi feed de Instagram y en mi feed de Instagram puse mi fotografía, obviamente lleva mi logotipo, ¿sí? ¿Y qué llevo aquí? Le voy a indicar mi nombre y le voy a indicar la pregunta para llevarlo a un embudo para que se vaya directamente a mi, a mi, de este, a mi WhatsApp. Ok, ¿puedo manejar LinkedIn3? Puedo manejar diferentes aplicaciones que me van a enlazar a mi, a mi WhatsApp para que la persona se comunique directamente conmigo. Yo aquí, por ejemplo, le puse a todos los países que he visitado porque la imagen que yo estoy colocando es de ser nomada digital, de poder trabajar en cualquier parte del mundo. Aquí yo no muestro que estoy trabajando en una compañía, que estoy trabajando en otra compañía. aquí lo que yo muestro es mi marca. Mi marca es que yo soy un nomada digital y que yo trabajo y vivo libre, vivo en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿quieres ser un nomada digital? Yo te enseño cómo ser libre. Esa es mi imagen, ¿va? Ahora, tú en esta partecita de aquí puedes colocarle, hay personas que le colocan aquí un ícono como este ícono que tengo acá, ¿sí? Que tengo acá o yo le pongo imágenes. Estas imágenes a mí me gustaron, son imágenes vintage que dije, bueno, van con mi estilo de vida como persona de marketing. Entonces, le puse aquí estos íconos. Hay personas que tienen todo homologado. Está bien, no hay ningún problema. Tú puedes tener todo homologado con el mismo ícono aquí con diferentes colores sin ningún problema en tus stories. Puedes colocarlo o puedes hacerlo como yo o puedes poner una fotografía, la fotografía que más te guste de lo que tú estás hablando, ¿vale? Entonces, aquí yo coloco esto, coloco obviamente mis imágenes, siempre mis imágenes tienen que ir, van editadas y hagan un poquito de edición. Esta, por ejemplo, trae un poco de edición en Photoshop, ¿sí? Esta imagen trae un poco de edición también en otra aplicación que se llama Lightroom que es Adobe Photoshop que también la puedes descargar. Lightroom te va a funcionar bastante y tú puedes guardar el mismo, mismo estilo, ¿sí? Puedes guardar ese mismo estilo para poderlo duplicar en las siguientes imágenes. Por ejemplo, este mismo estilo, este mismo estilo, yo lo manejé, es el mismo cromatismo, lo manejé para esta, para esta, para esta, para esta, para esta, lo he manejado para muchos, ¿va? Es el mismo cromatismo que te va a permitir que tú tengas un Instagram que se parezcan las fotografías, que no sean las mismas fotografías, ¿sí? que no son las mismas fotografías, no es la misma iluminación, pero el filtro es similar, si te fijas, mi filtro está basado en los azules, los azules y los naranjas, entonces, yo le puse aquí, todo tiene azul y tiene naranja, está naranjoso, y aquí resalta lo azul y resalta, por ejemplo, lo naranjoso de mi playera, ¿va? igual acá, resalta lo azul y lo naranja de mi playera, siempre va a estar resaltando en todos los aspectos, ¿vale? Entonces, yo aquí mi Instagram, yo lo tengo adecuado para que vaya, vaya teniendo una similitud, por ejemplo, estas tres, estas tres van igual, nada más que aquí me falta ahorita colocar la siguiente, estas tres van igual, estas tres van igual, es el mismo lugar en diferentes poses, ¿sí? que es lo que tú puedes empezar a colocar, para ya poder tener una homologación en tu Instagram, ¿va? Ahora, ¿cómo hago esto de aquí? ¿Cómo hago esto de aquí? Ahí te va. Tú te vas a esta aplicación, a esta aplicación que la tengo aquí que se llama linkentry, linken.ee, ¿va? Se las voy a poner aquí, se las voy a poner aquí en el chat, déjame que se abra, tú utilizas esa aplicación y con esa aplicación te va a permitir poder crear un embudo en un embudo directamente a tu WhatsApp. Dame unos segundos nada más que se cargue. bueno, mientras se carga vamos a iniciar con, ah, ya se cargó, ya se cargó, ya se cargó, ya se cargó por acá, no es cierto. Mientras se carga vamos a seguir acá viendo cómo trabajar tu Instagram. Ahorita vamos a hacer una publicación en Instagram para que tú veas de qué manera puedes empezar a manejar tus redes sociales por historiales. Que señores, los historiales son los de hoy en día. Si te fijas, todos estamos viendo por historiales. ¿Por qué? Porque las grandes industrias prefieren tenerte a ti todo el día haciendo publicaciones que en la parte del feed. Entonces, regularmente todos estamos viendo ahorita por Instagram. Tú puedes trabajar por el medio del Instagram, puedes vincularlo o aún más te voy a decir que la red social que ahorita está teniendo muy buen auge que ya te recomiendo que te pases por allá es TikTok que muchos de repente lo tienen como rezagado como no, no, te están resistiendo a TikTok pero señores, la tendencia es la tendencia y te tienes que sumar a la tendencia. Nunca te puedes ser enemigo de la tendencia. Es lo peor que puedes hacer. Es tu muerte. Si tú te haces enemigo de la tendencia moriste. Entonces, ve con la tendencia. Lo de hoy está haciendo TikTok y tú puedes republicar un video de TikTok, lo puedes republicar en tus demás redes sociales como Instagram como Facebook. ¿Va? Como Instagram o como Facebook. Ahora, vamos a ir ahora sí a ver si ya me abrió Link and Tree. Listo, aquí ya me abrió Link and Tree. Entonces, tú entras a esta aplicación que se llama Link Tree. Tú le das aquí, tú vas a crear lo que es tu link especial. ¿Va? Este es mi link que es Waldo Velasco y ¿qué me va a permitir a mí? Aquí poder añadir links especializados para un celular, para un WhatsApp, para otro WhatsApp o para que te linke con alguna, para que te linke con tu página de Facebook, con tu Messenger o lo que sea. ¿Va? Entonces, aquí yo le pongo, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una mano digital? Y la gente se va a mi WhatsApp, ¿sí? Le da clic ahí y directamente se va a mi WhatsApp, ¿sí? No necesita, no necesita estar no necesitas pasarle el teléfono por aparte, tú le mandas directamente ahí, yo le doy clic aquí y automáticamente me linkea a mi WhatsApp, me manda el WhatsApp y con eso yo ya puedo, yo ya puedo con eso ya puedo empezar a contactar a las personas, ¿vale? Entonces, ahí me linkea a WhatsApp. Entonces, yo le puedo poner aquí, ¿cómo puedo hacer una mano digital? ¿Cómo puedo saber cómo puedo generar dinero viajando? Yo le puedo decir que me sigan en Facebook, que me sigan por Instagram porque a lo mejor yo voy a mandar este link para Facebook y hay gente que no me sigue en Instagram. Entonces, voy a link, voy a mandar, voy a vincular a toda esa gente de Facebook, la voy a mandar al Instagram, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí cuatro, cuatro links especiales para que la gente se comunique conmigo, ¿va? De la forma que sea, la gente ahí se puede comunicar conmigo, ¿va? Entonces, esta aplicación, puedes manejarla, link entre y se llama, ¿vale? Todos están de acuerdo con esa aplicación, ya la tienes ahí, se las puse en el chat, pónganme ahí en el chat, ya la tienen todos para que la empiecen a utilizar y la colocan en su Instagram, la colocan en su Instagram para que no coloquen en Facebook, coloquen directamente eso en su Instagram, por ejemplo, yo aquí lo tengo en mi Instagram, aparece de este lado, la puedo también colocar para publicaciones en Facebook, si yo voy a hacer una publicación, por ejemplo, de ganar dinero viajando, te enseño cómo ganar dinero viajando, escríbeme, en vez de decirle, escríbeme por inbox, escríbeme el siguiente link, contáctame el siguiente link, colocas este link y ese link los va a mandar a tu WhatsApp, ¿va? hasta ahí vamos bien, creo que es súper fácil esta parte, ¿sí o no? Ahora, vamos a hacer lo que es una publicación para Instagram y quiero que observes los estilos que tú puedes manejar por medio de Instagram, así que dame unos segundos, dame unos segundos para poder enseñarte cómo tú puedes trabajar eso, unos segundos, voy a conectar mi celular a aquí. Ok. Listo, me estoy haciendo un fritión por acá. voy a compartir mi pantalla. Listo, ahí estás viendo tú mi pantalla de mi celular. Ok, vamos a mi celular, vamos a abrir mi Instagram y yo me voy aquí al, me voy aquí al, al este, al, a mi celular, me voy al historial de Instagram, le voy a poner en fotografías que tengo para seguimiento, no me parecen aquí, deja por acá, fotografías de cámara. Voy a poner una fotografía, una fotografía de algún viaje, por ejemplo, voy a poner esta fotografía, pongo aquí una fotografía, la coloco ahí de un viaje, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, si quiero, si quiero colocarle el texto a mi fotografía, le pongo aquí, por ejemplo, la ciudad en la que me encuentro, ¿sí? Le pongo la ciudad en la que me encuentro, manejo un estilo, como habíamos visto en, manejo un estilo, ¿sí? Manejo un estilo y puedo manejar otra tipografía, ¿va? Puedo manejar otra tipografía, puedo manejar una segunda tipografía, le puedo poner aquí magia, en, y le meto una tipografía como esta, que es la clásica, ¿sí? Le puedo poner esta tipografía aquí, y le puedo cambiar y le puedo cambiar el color, ¿va? Entonces, aquí yo estoy manejando un estilo, un estilo muy propio y si yo quiero meterle, combinarle con un color aquí, le puedo poner, no sé, alguna figura o alguna, alguna marca aquí y le voy aquí con el, con el, con el tintero y le pongo el color que se asemeje a la fotografía que yo estoy colocando aquí, por ejemplo, yo puse ese, voy a poner otro color, ¿va? Entonces, ya pongo aquí, manejo lo que es una tipografía, dos tipografías y meto aquí el, el color, ¿va? Ahora, ¿qué sigue? Aparte de que ya le coloqué el texto, le coloqué el texto, le voy a marcar la ubicación, es bien importante que tú le pongas ubicación, ¿por qué? Porque si tú le pones la ubicación, esta ubicación le va a llegar a personas que están buscando ese lugar y si tú estás viajando, es súper importante que esas personas vean, vean que tú viajaste ese lugar, entonces yo lo pongo por ejemplo así, lo meto ahí y si te fijas, mi imagen, mi imagen está siendo respetada en todo el estilo, en todos los colores, no está saliendo de lo, de lo, del ordinario, ¿va? Entonces está ahí, estoy manejando un estilo, estoy manejando un color, estoy manejando también un link especial para que la gente que fue a ese lugar o quiere ir a ese lugar vea mi fotografía y vea cómo está el lugar, ¿vale? Ahora, quiero avanzar más en lo que es el tráfico, me voy a ir y le voy a colocar aquí en hashtag, le voy a poner la playa en lo que estoy manejando, por ejemplo, beach, ¿sí? Le voy a poner aquí playa, le voy a meter, no sé, le voy a meter lifestyle, life for life, lo que yo quiera, colocarle aquí para los hashtag, ¿va? Entonces le pongo aquí diferentes hashtag, ¿va? ¿Va? Recuerda manejar hashtag que sean entre mediano a muy conocidos, porque si tú manejas hashtag que sean medianos a muy conocidos, gente que está buscando eso, que es similar a eso, va a encontrarlo, va a encontrarlo, ¿va? Entonces yo manejo regularmente ese tipo de hashtag, ¿va? ¿Qué hago con estos hashtags? Muchísimas, muchas personas colocan aquí estos hashtags y los colocan aquí, se ve un montón, te puedes manejar hasta 10, 20, 30, aquí, pero yo te recomiendo que hagas lo siguiente, que lo escondas, que los metas para allá, ¿ves? Ahí no se ve el que yo quiera colocar tráfico en mi página, en mi Instagram, no se alcanza a percibir. Entonces, yo coloco esta fotografía que tengo. Número uno, en la fotografía tengo que es una fotografía que está bien hecha, que está construida, que no tiene nada malo, tengo la tipografía bien, tengo el estilo correcto, y aparte, el mensaje quiero dar a entender, y tengo aparte un link que es el de Tulum, que es este lugar donde me encuentro para que más personas generen tráfico, y también acá maneje lo que son los hashtags para encontrar más tráfico y que más personas puedan ver mi historia, ¿va? Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer aparte? Si puedes, a lo mejor, etiquetar a personas, puedes etiquetar unas, no sé, unas 10 personas en tu publicación, personas que vayan con esa, con esa, este, filosofía, o que vayan, o que quieran ir a ese lugar, las puedes etiquetar para que les llegue a ellos directamente, hay algunas personas que lo republican, o que a lo mejor estas personas que tú estás reetiquetando son personas que en el algoritmo de Instagram y en el algoritmo de Facebook, que ahorita podríamos observar tanto en Instagram como Facebook, Facebook e Instagram como pertenecen a la misma empresa, están dejando de ser orgánicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren que a toda costa tú pagues por publicidad, pagues por promocionarte, entonces, van a hacer todo lo posible para que tus publicaciones no sean orgánicas, tú requieres empezar el día de hoy a poder brincar ese algoritmo de Facebook y empezar, y de Instagram, y empezar a trabajarlo con republicaciones de tu gente, por eso tenemos un equipo en WhatsApp, por eso tenemos ahí un grupo en WhatsApp que se llama Marketing, donde tú vas a subir las publicaciones de la última publicación para que nosotros te podamos apoyar en darle like y sobre todo en comentar. Mientras tú más comentes, ¿sí? El que tú comentes te va a generar un algoritmo y te va a generar que tú empieces a tener mayores vistas y empieces a tener mayores likes, ¿sí? Ya los likes ya no van a ser, ya no son parte del algoritmo, ya eso pasa al segundo término. Cuando tú comentas es porque a Facebook, es porque a Instagram sabe que otra persona le interesó esa publicación y hay una reacción y lo que ellos quieren es que se genere mayores reacciones, ¿va? Entonces, aquí yo estoy teniendo ya una publicación que tiene todo lo que yo quiero. Tiene estilo, tiene mensaje y tiene el link para tráfico, ¿sí? Tanto para la ubicación como para los hashtags, ¿vale? Son los dos tráficos que tú puedes tener. Entonces, le doy a enviar, lo coloco en compartir y automáticamente yo ya lo tengo listo, ¿va? Yo ya lo tengo listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Deja de terminar de compartir esto. Déjame ir acá. Dejar de compartir. Listo. Ok. Es hasta ahí como podemos trabajar la parte de los historiales de Instagram. De Instagram. Los historiales de Instagram. Ahora, nos vamos a la parte de cómo tú puedes empezar a generar más tráfico en otros lugares. De Instagram nos vamos a YouTube, ¿vale? Ahora, voy a compartir de mi pantalla para empezar a... Déjame volverme a ser anfitrión. Listo. Te voy a volver a compartir mi pantalla y nos vamos a ir directamente a Facebook. Ya nos estamos pasando un poquito de la hora, pero nos vamos a ir directamente... Perdón, nos vamos a ir directamente a YouTube. Ok. En YouTube, ¿qué requieres hacer? Empezar a subir videos cada semana. Tú requieres subir un video cada semana y requieres, igual que en Instagram, igual que en Facebook, igual que en otras redes sociales, dar a conocer un estilo, lo que tú vas a querer comunicarle a las personas. Mi estilo, ya te lo dije, es muy claro, es que las personas se conviertan en nómadas digitales. De cualquier manera. Entonces, yo todos los videos que voy a subir es o música para que la gente viaje o música para que la gente se relaje o videos como este tipo de marketing para que la gente logre empezar a trabajar desde su casa, ¿sí? O videos de viajes o videos de conferencias o videos de todo ese tipo porque ese es mi estilo, ¿va? Entonces, te voy a recomendar que en YouTube, este es mi canal, en YouTube, por ahí me puedes seguir, empieza a seguir, también en el, en el grupo de marketing, vamos a colocar también los, los canales, los canales de, los canales de, de YouTube para que entre todos nos empecemos a suscribir por los videos que vamos a estar subiendo, ¿va? Cada persona que viaje va a empezar a, a subir sus videos y va a empezar a hacer su marketing también por YouTube porque también es muy bueno. Ahora, tú vas a tener tu, tu, tu canal y vas a darle en suscribirse con, a las personas. Tú te puedes meter a mi canal, mi canal es Oswaldo Velasco MX, ¿sí? Ahí puedes entrar a mi canal. Entonces, tú le vas a instalar este programa, esta, esta aplicación que se llama IQ. Tú le instalas IQ para saber cómo va tu tendencia y cómo van, cómo estás trabajando. Por ejemplo, aquí me dice que yo llevo en estos aproximadamente 23 días, tengo 150 horas de visualización. O sea, que 150 horas las personas me han visto, ¿sí? Han visto mis videos. Que he logrado un alcance por acá, cuántos videos he subido en este mes. Tú tienes aquí, ¿por qué? Porque nos interesa que tú puedas estar midiendo tu canal, tu canal de YouTube, ¿va? Entonces, aquí llevo, por ejemplo, en el mayo llevo 79 horas aquí. Entonces, aquí tú vas a empezar a trabajar con todo esto. ¿Cuántos suscriptores yo tengo a partir en este mayo? ¿Cuántos suscriptores tengo en el siguiente mes? ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una evaluación de cómo vas creciendo con tu canal, ¿va? YouTube es muy bueno porque en YouTube tú puedes colocarle, tú puedes colocarle un video, puedes colocar un video, por ejemplo, no sé, te voy a poner un video. Ahorita requiero quitarle algunos videos que había estado manejando en la otra empresa, ¿sí? Requiero trabajar esa parte. Por ejemplo, yo tengo aquí una música, ¿va? Música para viajar sin distracciones. Esto se llama, ¿va? Esta música dice que tiene 72 vistas, ¿sí? 72 vistas hasta ahora, ¿sí? y aquí tú puedes colocar esto y tú puedes a lo mejor subir un video de lo que tú haces, de lo que tú haces en tu red o en tu negocio y la gente aquí va a tener la posibilidad de contestar, de responderte, de decirte algo. Tú también le puedes colocar aquí el link del link por ejemplo, si subes un video de lo que tú haces, de tu negocio o a lo mejor de algunos consejos sobre tu negocio, lo coloca. Si le puedes colocar un texto, aquí le pones un texto y al final del texto le puedes poner, si quieres saber, comunícate a este link y a la gente le coloca ahí en el link y con eso te va a linkear directamente a tu WhatsApp, ¿vale? Entonces, YouTube también es muy importante para empezar a trabajar por estos medios, también es muy bueno porque puedes subir las grabaciones de las capacitaciones, lo que tú quieras, ¿va? YouTube también es muy bueno, también es importante que lo empieces a manejar, obviamente requiere más trabajo, obviamente requiere edición, obviamente requiere empezar a crear ya una comunidad y eso te va a permitir empezar a trabajar, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a un tema también que a mí me encanta que es este TikTok que se viene también mucho de moda, mucho de moda que luego vamos a dar una, luego vamos a dar una capacitación acerca de TikTok de cómo tú puedes empezar a crear videos, de cómo puedes empezar a desarrollar por ahí el marketing, así que nos vamos a ir directamente a, dame un segundo para compartirte de mi pantalla, ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿vamos bien por ahí la capacitación? ¿vamos bien? ¿están anotando? ¿están anotando todo? ¿vamos bien? todito, excelente, excelente, voy a compartirles otra vez aquí mi pantalla, sí, y me voy a ir a TikTok, ¿vale? me voy a ir a TikTok, ok, entonces, trabajo aquí mi, mi TikTok, sí, y yo voy a tener publicaciones random, ¿no? aquí te van a aparecer publicaciones random, regularmente con lo que más tú te vayas enfocando es lo que más te va a ir apareciendo, ¿sabes? entonces, por ejemplo, yo tengo mi TikTok y TikTok, por ejemplo, tengo un poco con creando, haberlo creado, ahora, ¿qué tú requieres empezar a trabajar con TikTok? por ejemplo, te me vas aquí a buscar, le pones viajes, algo con lo que tú quieras conectar, ¿va? le pones viajes, por ejemplo, este viaje, ¿sí? este viaje, lo puedes observar y ese viaje que es de una playa que es a Come to Loom, yo lo pude replicar, esta vez que me fui a la playa, lo pude replicar y pude hacer algo similar para poderlo subir a la red, para poderlo subir a la red. Ahora, ¿qué es lo más importante que tú requieres trabajar dentro de estas aplicaciones? en este lado, cuando tú ves un video que te gusta o quieres hacer lo mismo, tú te vas aquí en donde dice música y esto te va a permitir a ti, si tú usas esta música, te va a permitir a ti que tú tengas mayor tráfico con las personas. Recordemos que ahorita TikTok no está tan maleado como Facebook o como Instagram, lo cual nos permite que podamos tener un tráfico orgánico mucho más fácil, ¿sí? Entonces, si nosotros nos linkeamos con una música que ya está creada, podemos llegar a mayor tráfico. Es decir, yo puedo aquí grabar, en este momento yo aquí tengo mi grabación, puedo darle en avanzar, puedo darle avanzar, ¿sí? Con la música, ¿sí? Y detener y puedo colocar otro lugar, coloco otro lugar, termino en la música, ahorita yo no estoy escuchando la música de fondo porque no me permite escucharla, no sé por qué, no sé si ustedes la escuchan, pero lo que te va a permitir TikTok es que tú con la música vayas con el beat y puedas cortar, es decir, puedo hacer yo esto, ¿sí? De rápido y puedo hacer esto de rápido y puedo terminar aquí de rápido y puedo hacer esta última de rápido, ¿sí? Y entonces cuando yo me vaya a lo que grabé voy a tener diferentes cortes en una sola grabación, sin necesidad de estar copiando, de estar subiendo videos, copiando videos, tengo cortes y puedo hacer edición directamente desde esta aplicación que tiene mucho de moda. Ahora, quiero publicarla yo en mis redes sociales, ¿qué hago? Me voy aquí, le doy en siguiente, le meto los hashtag más populares, ¿sí? Le meto hashtag populares, le meto, no sé, Playa del Carmen, ahorita voy a subir este, voy a subirlo, pero lo voy a descargar luego luego porque y voy a ponerle que lo quiero compartir tanto en Instagram como en Messenger, le puedo colocar solamente uno, ¿va? Entonces lo publico, le doy publicar y este, este video se me va a direccionar con Instagram, ¿va? ¿Qué pasa? Ahorita lo voy a borrar ya de mi Instagram. ¿Qué pasa? Que si este video se va a Instagram y yo después lo quiero publicar, lo quiero publicar este, en Facebook o en WhatsApp, en estado de WhatsApp, lo puedo hacer. Me voy directamente a mi inicio, perdón, me voy al inicio, me voy al inicio aquí, es que se está publicando, ahí lo puedo publicar, ahí fíjate, ahí se mandó ya a Instagram, se mandó el TikTok a Instagram, así es como se ve en Instagram, ¿sí? ¿Tú lo puedes publicar? No, yo no lo voy a publicar, lo voy a descartar, ¿va? Entonces me regreso aquí, ya lo publiqué, me regreso aquí, le doy aquí en la pestañita y aquí me va a republicar en Stories, me va a republicar en Messenger, en lo que yo quiera, ¿vale? Entonces esto es muy fácil o se lo puedo mandar a un amigo, ¿va? es muy simple, es muy fácil manejar aquí TikTok, después les doy una capacitación de cómo manejar TikTok y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Pues señores, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda acerca de cómo manejar sus redes sociales, de cómo empezar ya a tener un estilo, en cómo empezar ya a tener un marketing? Eso es lo principal que quería transmitirles, el hecho de que puedan trabajar con estilo, que puedan tener algunas reglas, que puedan ser creativos y manejen sobre todo la tendencia, manejen sobre todo la tendencia, tendencia se viene muy muy fuerte de TikTok, de hecho ya está muy muy fuerte TikTok, los va a enseñar a que se vuelvan creativos, de alguna manera pueden con su imagen, con su estilo, sin perder el estilo, ¿sí? Hacerlo, adaptarlo a su forma de vida, hacerlo y adaptarlo a sus necesidades y a cómo ustedes pueden también empezar a transmitir por ahí, ¿sí? ¿cómo pueden empezar a transmitir por ahí? Síganme, síganme por ahí en redes sociales, en Instagram como es Waldo Velasco MX, también en YouTube y en TikTok estoy como Waldo Velasco, por ahí si me siguen, pues yo lo sigo evidentemente y nos comentamos, ahí empezamos a crear una bonita comunidad, empezar una comunidad para empezar a transmitir lo que realmente estamos haciendo nosotros, que es viajar por el mundo, empezar a desarrollar este negocio con más y más personas, así que espero que te haya gustado esta capacitación, nos vemos muy pronto, nos vemos muy pronto en alguna capacitación, por favor, ahí en el grupo de chat, qué es lo que te gustaría que estuviéramos viendo más en las demás capacitaciones, por aquí yo les mostré una variante de cada una de las aplicaciones que yo manejo, pero podemos meternos directamente a TikTok para hacer videos en TikTok, para meter tráfico en TikTok, podemos meternos exclusivamente a YouTube para ver tráfico de YouTube, ver estilo, ver edición, ver todas esas cosas de YouTube y también la parte de Instagram, aquí les di una introducción de cada una de ellas, una mezcla para que vayamos perdiéndole el miedo a las redes sociales, perdiéndole el miedo al que tú puedas ser creativo el día de hoy y que seas viral, ¿vale? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar en esta capacitación, nos vemos muy, muy pronto, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde, nos vemos, nos vemos ya en una hora, en una hora, nada más, con extraordinario líder Jimena y Ariel, nos vemos en una hora ya, señores, ya en una hora nos vemos en la presentación de nuestro negocio de cómo estamos viajando por el mundo, cómo estamos conociendo más y más lugares, cómo también puede hacerlo por todos lados igual que lo estamos haciendo nosotros, así que muchísimas gracias, nos estamos viendo muy pronto, bye.